Con el permiso señores voy a cantar un corrido del comandante mellado, un jefe muy aguerrido. Los golpes que da la vida yo los recibí temprano y no da pena decirlo. Que empecé de muy abajo, tuve que hallar la manera pa' ayudar a mis hermanos y a mis padres tan queridos, que como los he extrañado. Mi trabajo me ha costado, el llegar a donde estoy, no es fácil tener un puesto en esta organización. Música Traigo apariencia discreta, para evitar tempestades, de reinos a Monterrey. Música Un saludo a mi compadre. Música Mis hijas y mi señora, pa' mi son lo más preciado, en las buenas y en las malas. Música 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 Música